El viento sopla sin cesar Y mis palabras llevará Hasta tu alma llegará Toda la fuerza de mi amor Escucha Un cero Un soñador Un cero Un cero Un cero Un cero Un cero Este es tuyo Beto Tlaue Un cero Un cero Y donde quiera que te encuentres Quiero que escuches Quiero que sientas Toda la fuerza de mi amor Si Un cero 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 Un cero